Campesino Porque si hay tierra de sobra Que a nadie le ha de servir Vos no tenés ni un pedazo Para sembrar y vivir Campesino levanta tu frente También eres gente No te humilles más Por tus manos izquierda y derecha Nace la cosecha para los demás Campesino aprende a leer Campesino aprende a estudiar Campesino si lees y estudias Será tuyo el suelo donde has de sembrar Por tu sudor nace el trigo Por tu sudor sale el pan Y vos comes con tortilla Y ni las gracias te dan Campesino levanta tu frente También eres gente No te humilles más Por tus manos izquierda y derecha Nace la cosecha para los demás Campesino aprende a leer Campesino aprende a leer Campesino aprende a estudiar Campesino si lees y estudias Campesino aprende a leer Campesino aprende a leer Campesino aprende a leer Que no te explote en el lomo Aprende a leer y escribir El mundo te necesita Sin dos no puede vivir Campesino levanta tu frente También eres gente No te humilles más Por tus manos izquierda y derecha Nace la cosecha para los demás Nace la cosecha para los demás Campesino, la cosecha para los demás Gracias.